Y para los especialistas de la antropología, todos estos temas de la diversidad étnico-cultural son temas de mucho debate y que siempre requieren de renovados esfuerzos de actualización y de trabajo. Si los propios antropólogos no nos ponemos de acuerdo de cuál es la diversidad lingüística en este país, imagínense ustedes ese enorme universo que nosotros tenemos en toda América Latina, que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo así, es verdaderamente muy interesante, pero sobre todo es muy amplio para unas pocas sesiones que normalmente se tienen en un seminario. Entonces nosotros vamos a abocar las primeras tres grandes sesiones para dar cuenta de esta diversidad étnico-cultural desde una visión que va desde la propia filosofía, desde los pueblos originarios, desde su propia visión interior de para ellos qué son las identidades, las diversidades y la alteridad. Y por el otro lado, los grandes debates académicos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener profesores como Horacio Cherrupi, un gran filósofo nuestro americano, que nos va a dar un panorama sobre qué es la filosofía intercultural. Vamos a tener al doctor Jesús Cerna, que nos va a plantear la diversidad étnico-cultural, pero enfocada sobre las descendencias apromestizas en México. Y por el otro lado, vamos a contar con Andrés Medina. Yo también los voy a acompañar en una pequeña sesión para darnos cuenta de dos grandes conjuntos. Por un lado, el conjunto étnico-cultural en Sudamérica y el Caribe. Y por el otro lado, el de Mesoamérica y también el de Oasisamérica y Aridoamérica por el norte, para que tengamos una visión de conjunto. Quizás para los antropólogos es como lo menos interesante, porque estamos casi todo el tiempo en el debate. Pero como tenemos colegas que vienen desde el mundo y el campo del derecho, entonces para ellos es menester conocer a los sujetos de derecho, es decir, los sujetos sociales sobre los cuales nosotros discutimos. En un segundo bloque, nosotros vamos ya típicamente a trabajar lo que nosotros conocemos como el constitucionalismo intercultural, es decir, las herramientas epistemológicas, que es cuáles son esos conceptos y categorías claves a través de la cual nosotros aperturamos el conocimiento. Y nosotros nos enfocamos en dos grandes bases sólidas. Por un lado, partir de una crítica, pero una crítica desde la raíz, desde los orígenes, para pretender serla, necesariamente tiene que ser desde las voces de los pueblos originarios y sobre todo desde la crítica jurídica. Entonces nosotros vamos a alimentar un diálogo. Por un lado, cuáles son esas grandes construcciones de los pueblos originarios, desde la visión pokugiana, por así decirlo, la visión de las fuentes tradicionales indígenas, la crítica que ellos tienen a este mundo de colonización, y por el otro lado, la crítica jurídica latinoamericana, cuál es la visión que tienen sobre lo que ha acontecido en nuestra América. Y en el tercer bloque, ese sí ya es de constitucionalismo intercultural, que en realidad nosotros planteamos esto del constitucionalismo intercultural, no porque crean ustedes que estamos muy convencidos de que ese era el término, sino que simplemente es, por así decirlo, un término, como decía el doctor Oscar Correas, que es una provocación. Una provocación para que ustedes reaccionen, que alguien levante la mano y diga, ¿por qué no un derecho multicultural? Y cuando se discute que es el multiculturalismo, y que está detrás de un debate multicultural, que está detrás de un debate monocultural, que está detrás del debate pluricultural, inter, o incluso ahora lo que se plantea, lo transcultural, entonces ahí vamos a comenzar a tener todo un debate, pues no solo esquizofrénico, sino plural y dinámico. Pero nosotros no queremos simplemente especialistas que nos apabullen, un poco como hoy, con ese espléndido conocimiento, sino que necesitamos ir instaurando una dinámica nueva aquí en el seminario, en donde nosotros podamos orquestar un debate, incluso preferentemente también dándoles espacio para que ustedes participen. En la versión anterior teníamos un grupo casi de como de 60 estudiantes, y lo cual dejaba muy poca capacidad de dinámica entre los estudiantes y los profesores, nos alargábamos incluso mucho en las sesiones para poder hacer ese propósito. Pero me parece, esto que tenemos el grupo, que hoy nos han pedido disculpas muchos compañeros, sobre todo algunos que vienen de fuera, vamos a tener dos canales. Un canal en Jalapa, en donde van a haber profesores del Seminario de Derecho Romano y de Derecho Indígena, que instauró desde hace muchos años nuestra querida doctora, que ya no está con nosotros, Mercedes Galloso y Navarrete, pero que ahora su hijo, exdirector de la Facultad de Derecho, el doctor José Luis Cuevas Galloso, nos va a estar acompañando con un grupo de intelectuales muy valiosos en la ciudad de Jalapa. Y a partir de la próxima semana, en Ecosur, de San Cristóbal de las Casas, nos va a acompañar un grupo muy importante, no solo de investigadores chiapanecos muy importantes, como es el caso de la doctora Araceli Murguet, la doctora Elisa Cruz Rueda, el doctor José Orantes, y pues de mi hermano Marco Silón, con quien tenemos una muy estrecha relación, nos van a hacer favor de ser la sede para las transmisiones en San Cristóbal de las Casas. Ellos vamos a tratar de hacer un enlace a través del cual ustedes también puedan comunicarse con ellos y que podamos tener vis-a-vis formas alternas. Quisimos en algún momento que en la Universidad de San Carlos de Guatemala poder tener una transmisión con ellos, pero las dificultades técnicas que ustedes imaginarán que tienen las universidades de Centroamérica no es fácil y particularmente, sobre todo, pues las necesidades también financieras, las carencias financieras que tienen las universidades lo hacen difícil. En el cuarto bloque, nosotros hemos pensado que hay una última instancia definitiva que tenemos mucha preocupación, sobre todo con los estudiantes, que es particularmente que normalmente en estos seminarios nosotros venimos a aprender un conjunto de herramientas, pero nos ponemos muy nerviosos sobre cuál va a ser la manera de nuestra inserción en el seminario. Entonces, yo lo que les diría es que no se preocupen. Nosotros vamos a ver en la sinergia de las capacidades, aptitudes, habilidades de cada uno de nosotros, cuáles son finalmente los intereses individuales de cada uno, las necesidades incluso algunos, ahorita nos vamos a presentar, vienen de ONGs, otros vienen de comunidades indígenas, unos vienen de muy cerca, otros vienen de muy lejos, otros están más habituados al ámbito académico, de manera que tenemos intereses múltiples. Pero en esas medidas no vamos a soslayar los aspectos individuales de cada uno de ustedes. Por favor, transmítanos todas sus necesidades, todos sus requerimientos, también didácticos, pedagógicos, pero siéntanse como en una casa de humanidades, una casa de la UNAM, pues, en donde nosotros lo que queremos es nutrirlos justamente de todos estos canales institucionales. ¿Por qué lo hacemos en una universidad, en una casa del pueblo u otra cosa? Pues porque nosotros pensamos que el edificio de la universidad, al final de cuentas, debe de contribuir en el cambio social, en la transformación de nuestras sociedades. Y entonces, el espacio académico no es un corazón coraza, diría Benedetti, sino es un espacio de reflexión rural, en donde podamos tener, contar con la participación efectiva de los diversos pueblos que nos han acompañado en muchos otros seminarios. Y por el otro lado, también en una mecánica, en donde estén los especialistas, pero que lo bajen a la manera, nos dice Claudia, de talleres. Es decir, que por ejemplo, habremos antropólogos que nos interesa mucho el amparo o un perintaje cultural, y que tengamos mucho interés de aprender cómo hacerlo, cómo vamos a ejecutarlo. Y habrá en otros campos, no sé, quizás, el caso de las jurisprudencias, o un amicus curiae por ahí, que a lo mejor nosotros no tengamos el menor interés. Entonces, nosotros vamos a dejarlos a ustedes, para que decidan de la forma en que quieran ir participando, pero que por lo menos, a diferencia de otros cursos, en donde ustedes solamente son receptivos de toda esta protección internacional y nacional de los pueblos indígenas, esos grandes debates de las epistemologías axiológicas, y metodologías, que ustedes más que eso, aprendan a ser participativos, comunicativos, y que se hagan no solo de estas metodologías, sino que en base a los conocimientos adquiridos, puedan tener las posibilidades para ustedes mismos desarrollar talleres. Entonces, en la última fase, no de nuestra vida, sino del curso apenas, lo que vamos a hacer es justamente herramientas, pero ya más de carácter cualitativo, para que ustedes puedan elaborar trabajos académicos, para los que no están acostumbrados a eso, y por el otro lado, para los juristas que no tienen una visión de qué es la etnografía, pues que aprendan a hacerla, y por el otro lado, también las comunidades, para que sin querer, a lo mejor, querer realizar un trabajo meramente académico, bueno, pues que aprendan cómo es que los académicos trabajen, y de esa cuenta, pues que tengan ese diálogo, esas epistemologías complementarias, y sobre todo, de diálogo intercultural entre todos nosotros. Entonces, tenemos varios invitados especiales, la mayor parte de los profesores, sería muy largo irlos presentando, pero la mayor parte de los profesores, que esto lo vamos a subir a las redes sociales, lo vamos a hacer público, porque luego, es muy importante que ustedes sepan quiénes van a ser sus profesores, cuál es la línea de trabajo, nosotros queremos decirle que nuestra línea de trabajo, es una línea de la crítica jurídica, pero eso no es óbice, a que nuestra visión no sea plural, a que nosotros también aquí, aprendamos a debatir, en el marco de una tolerancia, con ponentes que a lo mejor, pues no se encuadren un poco, en nuestras ideologías, ya sea partidistas, o incluso religiosas, o ideológicas, todos los seres humanos, tenemos la plena capacidad de disentir, pero siempre en el marco de un debate de tolerancia, y un debate en donde, nos enriquezcamos todos nosotros, o todos nosotras, de una manera colectiva, de esa cuenta que, para no hacerles más largo, pues, esta provocación, ¿verdad?, la idea es, tener profesores mexicanos, de México, lindo y querido, pero en la medida de nuestras posibilidades, tratarnos de tener una misión, también latinoamericana, entonces, por eso vamos a invitar profesores, como Horacio Cherruti, como el doctor Volmer, y como profesores también, que en algún momento, podrían venir de Puerto Rico, como es el caso de nuestro querido, el doctor Carlos Rivera Lugo, que lamentablemente, no vamos a poder tener ahora, pero, en realidad, con todos estos profesores, hemos trabajado, a lo largo de mucho tiempo, son profesores de excelencia, tienen muchas obras publicadas, y también los profesores mexicanos, son profesores, que tienen en sus respectivas universidades, pues, todo un grupo, y un conjunto de trabajos, muy importante destacar también, es la participación de la gente, en Chiapas, reitero, porque es gente, que tiene un grupo, un núcleo de trabajo, muy importante, hoy no nos pudieron acompañar, en la transmisión, porque tienen un evento, sobre procesos electorales, en Chiapas, justamente hoy, y mañana, que incluso, de hecho, lo van a estar transmitiendo, por si ustedes tienen interés, y que ya la próxima semana, la doctora Alicia Cruz Rueda, y otros colegas, se integran también, en nuestro seminario, como los coordinadores de sede, por allá, y también nos va a estar acompañando, el doctor José Luis Cuevas, entonces, no se sientan ustedes, tan desangelados, de estar, este, que somos pocos ahora, pero en muchos seminarios, créanme, los más fructíferos, en donde yo he estado, normalmente, es en donde, habemos pocos, pero muy interesados, en la problemática, en vez de tener, estos grupos, muy amacerrados, y llenos de estudiantes, preferimos, que también haya gente, más bien interesada, en los temas, tan es así, que hay compañeros, que vienen, repitiendo aquí, nuestros seminarios, y en ese sentido, pues nosotros, les agradecemos a todos, queremos entonces, un poco mostrarles, estas líneas de trabajo, mostrarnos, transparentes, en, 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 en el trabajo, en donde, les vamos a hacer llegar, desde este momento, el programa, los profesores, vamos a compartirles, también un drive, que tenemos, más o menos, más o menos, como unas, 200 lecturas, yo creo, verdad, Iván, Iván, es la persona, técnica del equipo, antes, nos, de comunicaciones, de Facebook, de mensajes, en fin, todas las redes sociales, es gracias a, a Iván, él es, una parte, nodal, toral, de nuestro, de nuestro equipo, él, todos los años, nos acompaña, con una eficiencia, y con un profesionalismo, que siempre le agradecemos, y por el otro lado, vamos a tener, otros estudiantes, de apoyo, para que, eventualmente, cuando ustedes tengan, cualquier otra necesidad, bueno, desde, conocer un poco, la oficina virtual, la oficina virtual, es la Pamela, sí, Pamela, y Pamela Martínez, es verdad, Pamela Martínez, y Sofía García, y Sofía García, ellas están en la oficina virtual, ellas son las que les responden, a sus comentarios, a los, a los correos electrónicos, ellas no nos pueden acompañar, porque tienen otros, compromisos, sin embargo, vamos a tener también, la presencia de estudiantes, que nos van a apoyar, aquí, por si se pierden, en Coyoacán, que no creo, pero, he dado caso, es que, si, tenemos que sacarlos, o tenemos que ir al Ministerio Público, para, que está muy cerca de aquí, también, para realizar algún trámite, también, nos podemos apersonar nosotros, siéntanse en casa, pues, por favor, socialicen, además, el evento, nos, nos interesa, también, que hayan más, colegas, interesados, y que, se apersonen, sobre todo, porque, tenemos suficiente cupo, me parece, para que más personas, de pueblos originarios, aquí, el compañero, viene de Guerrero, que, nos puedan acompañar, con nosotros, es gratuito, para las personas, de pueblos originarios, para otros, colegas, quizás, ya tenemos, en el cupo virtual, yo creo que ya estamos, en teoría, ya estamos llenos, pero, en realidad, en el salón, tenemos espacio, no va a ser este salón, el salón de clases, creo que eso ya, perdón, que ya lo repita, va a ser arriba, va a ser un aula, un poco más, pequeña, aún nos pudieron prestar, es limitado, pero todavía, creo que hay, como unos 20 asientos, pero, no se crean, no es tan grande, el espacio, tampoco podemos, aceptar un grupo, muy masivo, como el año pasado, ya no, ya va a ser muy difícil, este, no sé que, se me está escapando, mi querida, pues nada, yo creo que, si esos son los objetivos, no solamente, la reproducción de talleres, sino la posibilidad, de ser, más eficazes, en el acompañamiento, y sí, sobre el constitucionalismo, intercultural, yo creo que tiene que ver con eso, la constitución, general, dice, ¿no?, que Milibus es una nación multicultural, claro, fuera de la discusión, entre la multiculturalidad, y la interculturalidad, digamos, que sí es el reto, bueno, eso dice, eso es parte de lo que dijo, en la conferencia, el doctor José del Valle, pues entonces, vamos a hacerlo, como diría Kelsen, eficaz, vamos a hacerlo real, ¿no?, porque muchas veces decimos, eso dice la ley, la ley dice esto, pero, ¿y entonces cómo lo hago?, desgraciadamente, pues son uno de los problemas fundamentales, algo que me ha llevado a insistir, insistir en este tipo de actividades, es que, como estudiante del derecho, en licenciatura, yo les digo, les confieso, compañeros incluso, hace años, muchos, lo suficientes, siempre decíamos, bueno, ¿y tú qué vas a hacer?, cuando soy licenciado, ¿y tú qué vas a hacer?, cuando soy grande, etc., y yo siempre me externé con interés de los derechos de los pueblos indígenas, y de los derechos de los pueblos indígenas, entonces la respuesta de los compañeros, fíjense, es muy especial, era, ya en ese tiempo no se hablaba tanto, ¿no?, de derechos humanos, lo que nos permite también hablar de los pueblos indígenas, desde el derecho, hablo como, desde mi formación de jurista, porque tal vez para activistas, antropólogos, profesionales, de otras áreas, digan, eso ya está superado, no, desde el aspecto político, no, está superado, ese es el problema, entonces ahí me decían los compañeros, ¿por qué no estudias tecnología?, porque no, estás aquí, y yo, era casi como, colocarse, ¿saben?, en el siglo XVII, en el siglo, sí, en el siglo XVII, donde se discutía sobre si los pueblos indígenas, tenían racionalidad, no tenían alma, ¿saben?, era como decir, bueno, los indígenas, no tienen derechos, este, o sea, era un poco esa discusión, termino la licenciatura, quiero hacer una tesis en relación a la autodeterminación de los pueblos, y lo que yo encuentro es rechazo, de los profesores, del profesor en ese caso, que tenía que hacer a mi tiempo, y todo esto, no, nada de eso, entonces así, constantemente, fui dándome cuenta, de la necesidad, desde el área jurídica, por eso mi asistencia es el área jurídica, así es compañera, este, bueno, soy Gabriela, mucho gusto Gabriela, eh, estaba diciendo el, el doctor José Valle, algo que me llamó mucho, me dicen que era un loso, porque somos seres, entonces, y luego habla de que construimos la individualidad, y entonces tú estás hablando que, si tenemos todo en el siglo, no sé, en el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo XVI, en el siglo XVI, si allá no tenemos alma, algunas poblaciones, más bien, algunos individuos, o seres, o personas, pero es como interesante, no, y qué término pudiera quedar, no, correcto, como, somos seres humanos, o somos seres vivos, somos individuos, somos humanos, somos sapiens, porque también, no, la lengua se va, y se va, y se va, y entonces, me parece ahorita como muy interesante, escuchar eso de ser, es decir, ahorita, hablas tú y también no, entonces, son discusiones yo creo, que se insertan dentro del desarrollo, de la humanidad misma, de identificarse a sí mismo, como algo, como alguien, dentro de todo ese proceso, que es este, el planeta, y la humanidad, y la vida misma, supongo, entonces, si ha habido procesos históricos, tal vez Carlos pudiera, responder más en ese sentido, pero, este, yo lo veo desde el término, y categorías jurídicas, como los derechos humanos, como el naturalismo, en el cual se fundamentan los derechos humanos, y hace, ella ha tenido, sus variantes, ¿no?, en la interpretación, entonces, en un principio, hablan sobre la racionalidad, porque si somos humanos, somos seres humanos, entonces, acuérdense, en aquel momento, por la conquista, todos somos hijos de Dios, somos españoles, ¿no?, somos los reyes católicos, entonces, todos somos hijos de Dios, y si todos somos hijos de Dios, este, entonces, todos debemos ser tratados iguales, todo, entonces, está ese concepto de la igualdad, ah, pero para ser iguales, entonces, teníamos que buscar, eso, que te hacía ser humano, y ser iguales, y ser iguales, todos como hijos de Dios, pues la racionalidad, pues el alma, entonces, esa discusión, este, que llevó a la torre de las casas, y antes de él, a Montesinos, ante la corona, para decir, que, lo que estaban haciendo, acá los conquistadores, y que eran, las personas que vivían acá, eran personas racionales, y que eran personas, como ellos mismos, que eran hijos de Dios, y todo este argumento, y que tenían también órdenes internos, que tenían, eh, sociedades construidas, y un desarrollo propio, distinto, pero estaban hablando ya de un orden, o sea, yo hablo, pues, desde este punto, entrevistar, de abogada, porque trató de defender, esa, esa posibilidad, y no la del, estado salvaje, de Hobbes y Locke, ¿no? Que si bien ellos, como, también se ha retomado su obra, como, esos inicios, de la formación, de la adopción, de lo que ahora, consideramos como derechos humanos, también, este, justificaban, la colonización, y la esclavitud, como Locke, ¿no? De una manera, muy aguerrida, entonces, que los mataran como salvajes, decía Locke, si no están de acuerdo, con tu racionalidad, si no son seres racionales, tú tienes el derecho, a conquistarlos, estaba, estaba, también fue al funcionario público, en Inglaterra, entonces, este, tenía que justificar, la colonización inglesa, y, por supuesto, lo que viene con eso, es decir, si no son seres racionales, es decir, si no aceptan tus razones, y tu forma de ellos, tu concepción del mundo, ¿no? Entonces, tienes derecho a sacarlos como animales, ¿no? En otras unidades fuertes, y, y todo, por la naturaleza, o sea, todo viene, como el fundamento, de la naturaleza humana, o de la racionalidad, humana, del destino, y de ahí radicaba, pues, si éramos iguales o no, y por lo tanto, de ahí, si teníamos derecho todos, a lo mismo o no, acceso, a lo mismo o no, y, bueno, eso es el origen, también, de la discusión, y eso me encantó, de la conferencia del doctor José del Val, en relación a que los derechos humanos son limitados, claro, es un invento de la modernidad, es un invento del occidente, y, por lo tanto, también ha servido como un discurso legitimador, y siguen siendo de la violencia, y lo vemos, no solamente con los pueblos indígenas, sino a nivel internacional, y yo no quiero decir por qué, no es muy evidente, pero, ahí violan derechos humanos, pues, entonces vamos a, a impedirlo, no sé si tú quisieras, bueno, yo lo que quisiera añadir, es un poquito más, sobre cómo nació este proceso, porque quizás, el proceso de seminario, que les hemos hablado, que ya son tres seminarios, primero, comenzamos en la facultad de Derecho, con un primer seminario, el año pasado, hicimos un otro seminario, pero, con Claudia, nos conocemos casi como desde, no voy a decir qué época, pero, casi como críos, Claudia, ahorita se va a presentar, fue, consiguiendo toda esta idea, de estos seminarios, sobre todo, para colocar dentro de las facultades de Derecho, que tiene una visión muy decimonómica, y muy kelseniana, por otro lado, esa es la tarea que me dejó el psicólogo, ese trabajo de, y por el otro lado, también, padecemos también una cierta esquizofrenia, desde las ciencias sociales, en el sentido de que, hacemos un poco uso, de ese cruzo de fronteras con el derecho, y esto nos lleva a posiciones, que a veces, en vez de contribuir a un debate, particularmente, en la defensa, y consecución de los derechos, de los pueblos originarios, ha llevado, literalmente, a toda una serie, de problemáticas, a las cuales, se han infrascado, a los pueblos originarios, y los antropólogos, han hecho, y han sido acusados, de este extractivismo, epistemológico, a través del cual, nosotros obtenemos, la información, de nuestro terreno epistemológico, pero nosotros, no hacemos una contribución, real, más que, un trabajo de campo, una hermografía, de las comunidades, pero en donde, el conocimiento, nosotros lo organizamos, lo sistematizamos, y lo presentamos, en nuestras universidades, y en ese sentido, entonces, desde los años, 90, comenzamos, dando este tipo, de seminarios, de cursos, y posteriormente, se desarrollaron, dos experiencias, una en la Universidad, de San Carlos, de Guatemala, del año, 2001, al 2003, y también, aquí, en el posgrado, de la Facultad de Derecho, de donde se desprende, este trabajo, que yo, he venido, desarrollando, sobre, sociología, jurídica, pero más particularmente, sobre, derecho indígena, o, sobre derechos, culturales, y, yo soy profesor, de la Universidad Autónoma, de la Ciudad de México, pero también, profesor, en el posgrado, de la Facultad de Derecho, de aquí, de la UNAM, y, con un enorme compromiso, no solo, por nuestros distintos orígenes, yo de origen, soy guatemalteco, soy de una comunidad maya, quiche, de los altos de Guatemala, y, asumo, completamente, mi identidad, y, toda la historia, que hemos tenido, desde hace 500 años, y, que, evidentemente, pues, han habido, toda una serie de atropellos, a todos, a toda esta, forma, de la Universidad Etnico-Cultural, a través de procesos, de resistencia, que han sido, muy importantes, y, al mismo tiempo, también, de lógicas, capitalistas, y neoliberales, que han hecho mella, en las identidades, de los pueblos indígenas, vivimos en un colonialismo interno, que nos ha colocado, en una situación, muy difícil, y las universidades, no escapan a este discurso, a veces, como legitimadoras, incluso, todos estos procesos, de esa cuenta, que nosotros, tenemos un compromiso, real, y efectivo, con las comunidades, pero, al mismo tiempo, con muchos otros grupos de trabajo, con muchas otras organizaciones, que nos han venido apoyando, pero, que nuestro quehacer, es fundamentalmente, académico, pero también, político, en el sentido amplio, del término, porque, estamos comprometidos, con muchos procesos, pero, en todo caso, nosotros, lo que queremos, dentro de nuestra, querida universidad, es instalar espacios, de debate, hoy por hoy, son muy pocos, los que, tenemos, dentro de los, espacios, incluso, de nuestras, disciplinas, académicas, aunque no lo crean, por ejemplo, en muchas facultades, de trabajo social, psicología, los profesores, que ahí trabajan, estos temas, les ha sido difícil, impulsarlos, y, en ese sentido, pues, he tratado, a lo largo de, pues, algunos años, de impulsar, este, este interés, pero, recientemente, platicando con Claudio, y otros colegas, nos damos cuenta, de que hemos padecido, de una especie, como de, a propósito, de lo que preguntaba, la compañera, de un cierto egoísmo, o mezquindad académica, en el sentido, de que, trabajamos, prácticamente, de una forma individual, casi como, lobos, egonistas, en nuestros, construyendo, nuestras líneas, de investigación, para el ESMIR, o para nuestros, trabajos académicos, o nuestros proyectos, personales, pero, en donde, hacemos un poco, trabajo de equipo, y entonces, pensamos con Claudio, por qué no, juntamos los esfuerzos, las sinergias, y a través del equipo, muy grande, que dejó el doctor Oscar Correas, a través de crítica jurídica, yo, y Claudio, que formamos parte de él, decidimos por qué, si nosotros, en conjunto, como otros colegas de crítica, pero también, de otros colectivos, trabajamos esta problemática, por qué no abrimos el espacio, y por qué no lo abrimos, peor todavía, porque, si vas a ser crítico, y, y, quieres, trabajar los temas, por qué no hacerlo permanente, de esa suerte, de que nosotros, queremos que este espacio, a través del seminario, sea de una forma permanente, en donde vamos a, a continuarlo, de una forma reiterada, por lo menos, una vez al mes, o cada dos meses, en distintos eventos académicos, que no solo tienen que ver, con el seminario, sino también, con las conferencias, anuales, de crítica jurídica, con las jornadas, las casianas, que desarrollamos, también, con un nuevo, evento, académico, que se viene, la próxima semana, que a ver, si nos puedes pasar, más información, de Humberto, Rosas, en dos semanas, que viene otro evento, tú también coordinas, que está aquí, que va a ser aquí, va a ser del, del 17, la semana del 9 de abril, del 9 de abril, al 11 de abril, bueno, entonces, yo las líneas, que trabajo, entonces, típicamente, derechos humanos, de pueblos originarios, y últimamente, lo que hemos, venido desarrollando, es como impulsar, de crear nuevas, metodologías, y epistemologías, para la enseñanza, de la sociología jurídica, y sobre todo, de los derechos, de los pueblos originarios, pero, a la manera de talleres, también, con los propios pueblos, entonces, el seminario, trabaja, a manera académica, así como estamos nosotros, pero también, damos talleres, en las propias comunidades, ahora mismo, regresé de Guatemala, y dimos un pequeño taller, con comunidades, y, también, apoyamos, otros, comunidades, aquí en la Ciudad de México, ACES, entonces, nuestro trabajo, también, es, que ustedes, se lleven, todo ese legajo, de conocimientos, pero también, de habilidades, para que ustedes, puedan reproducir, todos estos seminarios, en sus diversos espacios, para nosotros, lo importante, es que ustedes, sean, sus constructores, constructores, de conocimientos, y que ustedes mismos, no solo, sean especialistas, sino que al mismo tiempo, también, sean, muy buenos, elaboradores, de talleres, y que sean, muy buenos, profesores, que puedan acompañar, a las comunidades, y en ese sentido, los que son juristas, que ahorita vamos a ver, quiénes son juristas, pero, de aquí, de todos ustedes, quiénes son juristas, algunos de ustedes, que hay en su cuerpo, todos los juristas, pues nos vamos a abocar, más al campo del derecho, y vamos a apoyarlos, a los antropólogos, ¿verdad?, que tenemos ideas, o a los científicos sociales, que tenemos ideas, y a veces más, bien, prejuicios, y estereotipos, sobre lo que es el derecho, ¿verdad?, y ahí entonces, un primer compromiso, es romper, este no centrismo, o esta, digamos, esta visión, muy individual, de las ciencias sociales, y vamos a tratar, de dialogar entre todos, no sé si, ahora sí, te presentes, lo que estás diciendo, lo que voy a decir, es que me dije hace un momento, yo creo que el doctor, podrá estar en acuerdo conmigo, el que decide, en un tribunal, hacer, alguien que pasó, por una facultad de derecho, un, no, eso puede ser tomado como bueno, o puede ser tomado como mal, pero bueno, este, bueno, eso no parece, es un chiste local, pero bueno, este, yo me presento, yo soy Claudia Mendoza, tú me,